Si quieres ir, yo no puedo detenerte Solo te encargo por favor que me compases Sé que a alguien más encontrarás, pero no creo que te ame más Y que te besen como yo solía besarte Como te quisiste, dudo mucho que te quiera Porque tú sabes que conozco hasta tus manos Arrepentida volverás pidiendo amor una vez más Bañar en llanto y jurando que me extrañas Se te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi parete tan solo tendrás volvido Te saldrán caros los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero te advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver cuando no quiera nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa, pero juro que mis besos ya jamás los tomarás Y mis besos no es lo único que se te va a antojar chiquitita Se te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi parete tan solo tendrás olvido Te saldrán caros los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero te advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver cuando no quiera nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa, pero juro que mis besos ya jamás los tomarás No soy gran cosa, pero juro que mis besos ya jamás los tomarás